práctico voy a abrir al fares en méxico y hago y hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de la casa de los famosos 4 pues aquí tenemos que está está aquí está patricia tomando el sol y manda un mensaje no sé quién se lo dice y de 1313 así que pues aquí se refieren a esta patricia ustedes saben el significado a quien se lo estará haciendo para alguien enfrente de ella qué ando y bueno por otra parte tenemos aquí a cristina en la caminadora explicando lo que va a pasar el día de la salvación mucha gente comenta que guti va a salir es salvado y por eso entró serrat para que guti se mantenga dentro de la casa y vean público que puede que lo mantenga dentro para que haya más reality más conversaciones es más show dentro de la casa y aquí cristina relata qué cree lo que va a pasar está nominado guti está nominado alfredo está nominada lana está nominado a la bronca 4 de fuego está nominado a romé y estoy nominado y yo lo lógico y bueno pues ahí como ven cristina empieza a hablar sobre quién va a salvar en estos nominados y cuál es su predicción su predicción de ella es que guti como ya lo mencioné antes puti se va a salvar porque por eso entró serrata para mantenerlo junto junto a él que quiero yo que guti no se va a ir que serrata está aquí con su misión y pues bueno ahí censuraron las cámaras porque dijo que serrata está aquí por su misión de mantener a salvo a cuti así que pues bueno a esas dos acciones tenemos ahí esas señas que hizo patricia pues no conocemos 13 dice 13 varias veces esta seña a lo mejor es una para algo de sus fans o algún familiar ella conozca y pues bueno tú crees que se salve salve puti adiós